Sacar factor común. ¿Cómo se saca factor común de esta expresión? Yo siempre lo voy a explicar igual. X cuadrado es X por X. Y 2X es 2 por X. Que es común aquí y aquí. Entonces eso se escribe así. X por De aquí saco una X y de aquí saco un 2. Si lo hacéis al revés, esto sería X por X, X cuadrado más X por 2, 2X. Lo mismo, ¿no? Eso está muy bien por lo de segundo de eso. Para ustedes que sois mayores ponen cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo 5X cuadrado menos 15X cubos más 25X cuarta. Entonces yo os recomiendo que hasta que no lo veáis hagáis esto. Y hay que factorizar completamente los números. Factorizar completamente es no poner 15 sino poner 3 por 5, 5 por 5. Una X otra X un 5 ¿Lo veían? Y de aquí sale 5X cuadrado y ahora aquí. Si he quitado todo la gente ¿qué hace? ¿Qué pongo aquí? Ah, no, que sobra. ¿Qué sobra? 3 por 5 3X Aquí hay un 1 y hay que ponerlo si no, no es lo mismo. De aquí me sobra 3X y de aquí 5X cuadrado ¿Vale? Y si lo hacéis 5X cuadrado por 1 5X cuadrado es que si no ponéis el 1 no sale. Menos 5X cuadrado por 3X 15X cubos 5 por 5 25X cuarta ¿Lo veis o no? Más largo más duro y más difícil cuando me digáis borro ya ya ¿de ahí qué puedo sacar? ¿Qué saco de aquí? ¿Qué es común a todos? El 3 Entonces yo puedo escribir un tercio Y si quito un tercio Me queda X cuarta Menos X partido 3 Menos un quinto ¿Cómo me voy a quitar el 1? ¿Cómo? El 1 siempre Todo es por 1 Yo siempre tengo un 1 ahí Siempre Harder ¿Más difícil? ¿Qué? Esto es difícil, ¿no? Lenny dormía Mira, dormía encima de la punta ¿Cómo? ¿Qué qué? Ah, que estaba dormía de verdad Yo creía que estaba ahí escribiendo Salté fuera un poquito Y luego entra O lávate la cara O... Yo hago eso Yo me salgo y me despego Me doy una vuelta Ahora no te vaya el pase marítimo tampoco Y si está mal allá Pues que se vaya Tú fíjate que ya está en la feria Pero en la feria no duele la cabeza nunca Curioso No, no Yo nunca No conozco a nadie Que haya dicho Oye, me voy Que me duele la cabeza ¿Otro? ¿Qué te parece tan difícil, Alfonso? ¿El qué? Es que tú lo hacemos fácil Pero yo lo veo difícil Tú lo ves difícil Pues tú vas a ver lo que yo hago Si yo lo veo fácil Pues... Que a lo mejor no es tan difícil ¿Cómo? En la X Está claro Lo puedo escribir así ¿Qué te sigue dolo y no te lo arrancamos? Ya está Te verás como ya no te duele más Entonces, ¿qué es común? Una X Otra X Otra X No Y aquí hay dos Y Entonces el factor común es X cuadrado por Y cuadrado Y pongo lo que me queda Dos por X Y cubo Menos Tres Y cuadrado Lo que me va quedando Más Dos X Quinta Más Siete X Fijárselo que yo me complico la vida Que yo lo paso muy mal Cuando empiezo a estudiar Me gusta la letra parece Cuando empiezo a estudiar Si, el pase marítimo Una mano aquí, otra lado a punto De que reír Y no sabes lo que quiero decir Yo sí Sí, pero los demás no Yo sí ¿Tú sí? Venga, ¿qué quiero decir? ¿Eh? Yo te he visto ¿Has visto otro mundo ahora? No, pero yo te he visto por dos Me queda con tu cara Bueno, hace cosas malísimas Tú vayas, llevas Ya sé que lo descubran Lo mala persona que es No, pero yo te he visto